Preseguís a la gente de quien dependéis. Preparamos vuestras comidas, recogemos vuestras basuras, conectamos vuestras llamadas, conducimos vuestras ambulancias y os protegemos mientras dormís. Así que no te metas con nosotros. ¡Gracias! ¡Espinor! Bocas cerradas, doy las primeras hostias, los huesos crucen, el cerebro se mara, la sangre moja, su ropa y las aceras, marquillazos, estacados y patadas. Como en silencio solo gemidos roncos, de moribundo y golpes secos en los dientes, costillas rotas, un ojo fuera y una brecha, que se cierran los trozos de la cabeza. ¡Espinor! Mereció la pena vender a tus compañeros. ¡Espinor! Verlo todo por la empresa, notar miradas de desprecio. ¡Espinor! Cierro la basura en pobre paria, recluido tras un muro de silencio. ¡Espinor! Carne apaleada, moribundo, te arrepientes con los sesos, por el suelo, por el suelo, por el suelo.